Los Leones de Chucatán anunciaron al lanzador dominicano Carlos Ramírez como invitado a la pretemporada 2020, quien se incorporará al entrenamiento de los selváticos a partir del 7 de marzo para buscar un lugar en el roster titular de la temporada 2020. Ramírez tiene experiencia en dos campañas de grandes ligas y una importante trayectoria en ligas menores de béisbol, así como el béisbol dominicano, compilando 14-7 en ganados y perdidos, con 2.83 de efectividad en 201 juegos donde además ha ponchado a 258 enemigos. Con la adición del diestro de 28 años de edad, oriundo de Santo Domingo, serán 60 jugadores los que derrocharán su talento y habilidades en el Parque Cucucatán Álamo, siendo observados muy de cerca por el manager Jerónimo Gil y todo el staff técnico.